ya llegué, ya estoy aquí, ya estoy preparado y y listo para escuchar la esta semana tuve un especial de canciones de la música en Argentina que se grabaron en mil novecientos ochenta y cuatro este dándole seguimiento al primer álbum de Soda Stereo que se grabó en mil novecientos ochenta y cuatro así es que curiosamente pues encontramos una gran cantidad de artistas que grabaron música en ese año al cierre de esta semana cerramos entonces este este digámoslo por decir así este especial con una banda que se llaman los helicópteros el el álbum se llama también los helicópteros pero no no sé cómo está la cosa porque dice que esto es de mil novecientos ochenta y dos y en la lista que me dieron me decían que de mil novecientos ochenta y cuatro bueno lo cierto es que esta banda nunca le ha reaccionado a este canal entonces lo vamos a hacer música del música del LP música pep de los helicópteros que es música pep preparada no sé y en esta banda están Uki Goñi hay sintetizadores así es que esto de repente viene medio sin Marcelo O'Reilly en la guitarra Ramiro Bustos en el bajo chapete César en la batería voz en la pica Alejandra Padilla filmado en mil novecientos ochenta y dos ok esto se llama entonces Radio Venus Radio Venus no sé algo algo me me suena con este Radio Venus una noche cerrada con las ventanas bajas la pica pero el campo estamos perdidos paro en la banquina prendemos la radio sacamos el mapa más un cigarrillo y no creo en la magia no veo visiones no leo novelas no me copa la ciencia aburrido esta señora pero en esa radio yo estoy escuchando ahí está entrando una interferencia Radio Venus Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando Aquí Radio Venus llamando Definitivamente un sonido que escucho muy poco este no synth pero new wave puro new wave es el que trae esta gente de los helicópteros ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue? Es una señal de otro planeta Ay, me muero de miedo Parece que están pidiendo ayuda Ay, por favor, vámonos Están pidiendo ayuda Ay, me muero de miedo, apaga y váme Pero soltá Ay, pero te volviste loco Vamos ¡Solta, no! Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando Aquí Radio Venus llamando El sistema está en peligro Bajo un ataque enemigo Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Trato de sintonizar Vos te pones histérica ¿Quieres irte de este lugar? Yo siento como si descubras América Los están atacando Los están destruyendo Están pidiendo ayuda ¿Qué puedo hacer? Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando Aquí Radio Venus llamando Soy el último Venus ya no Y las fuerzas nos están flackeando Aquí Radio Venus llamando 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 ¡Gracias! Me preguntaba yo cuando Bien pegajosita esta canción Cuando iba a encontrar alguna banda argentina Que sonara un poquito como B-52 Y aquí están los helicópteros Un sonido Esto es New Way definitivamente Pero también Con esa comicidad de la canción Me recuerdan definitivamente A los B-52 Los mimitos de Rock Lobster Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué les parece Si escuchamos otra canción de ellos? ¡Qué rápido el sistema! ¡Novia con Guita! ¡Novia con Guita! Yo quiero una novia con Guita Una novia con Guita sin fin Que el padre tenga mucha platita Y que la madre me la dé toda a mí Yo no quiero una tipi nerviosa Yo no busco una intelectual Yo quiero que mi novia me dé seguridad A todos nos pasa igual, ¿eh? Hay novias que tienen buen amor Hay novias que te llenan de amor Su físico causa asombro Y sus miradas te causan rubor Yo no quiero una novia mimosa Yo no busco una pan fatal Yo quiero que mi novia me dé estabilidad Me voy, me voy, me voy Me voy para arriba Me voy, me voy, me voy Me voy para arriba Me voy, me voy, me voy Con mi novia con Guita Me pregunto si esta palabra con Guita Es una sola palabra tal vez En dos Con Guita O Guita es algo No sé, no sé qué significará Guita por sí solo, ¿no? Pero si ponen con Guita viene de conga, ¿no? Creo No sé, no sé qué significará Guita con Guita Yo quiero una financiista Una novia que sepa sumar Prefiero una tea con Guita Que una linda que no pueda pagar Yo busco una novia milagrosa Que pueda mis deudas saldar Yo quiero que mi novia me dé tranquilidad Me voy, me voy, me voy Me voy para arriba Me voy, me voy, me voy Me voy para arriba Me voy, me voy, me voy Con mi novia con Guita Yo busco una novia milagrosa Que pueda mis deudas saldar Yo quiero que mi novia me dé Prosperidad Tranquilidad Estabilidad Seguridad Bueno, ese es el tipo de novia Que todos los hombres creo que andamos buscando Novia con Guita Interesante esa palabra Guita Me fui a los ochentas Dice por acá Reynaldo López Miles de personas conocieron este tema Gracias a Superuva Aguante los helicópteros Capos Ok, entonces ahí cerramos Aquí cerrábamos esta semana Escuchando nuevas bandas argentinas Especialmente que en mil novecientos ochenta No digo que aparecieron en mil novecientos ochenta y cuatro Digo que en mil novecientos ochenta y cuatro Tuvieron algún tipo de material discográfico Bueno, ahí está mi novia con Guita Hit del tercer LP de mil novecientos ochenta y cuatro De la banda titulada Los Helicópteros Amigos, gracias por haberme acompañado esta semana Si lo hicieron, pues mil gracias Si no, pues ahí pueden devolverse Y ver los otros videos Música que apareció en Argentina en mil novecientos ochenta y cuatro Me voy Me voy, nos escuchamos en una próxima Bye